El ex-premier y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, aseguró que la derecha, junto a los caviares, estarían preparando a Dina Boluarte para ocupar la presidencia de la República en reemplazo de Pedro Castillo. Bellido, los caviares y la derecha estarían preparando a Dina Boluarte para reemplazar a Pedro Castillo. El ex-premier y congresista de la República por Perú Libre, Guido Bellido, sorprendió a través de su cuenta de Twitter en referencia a una posible vacancia del jefe de Estado Pedro Castillo. Guido Bellido culpa a la derecha y a los caviares, ya estarían preparando a la vicepresidenta de la República y ministra del Miris, Dina Boluarte, para reemplazar al mandatario Pedro Castillo. Los caviares y la derecha no quieren en palacio al presidente Pedro Castillo, estarían preparando a Dina Boluarte para reemplazar, dijo Bellido. Además, aseguró que Dina Boluarte no cumplirá su palabra de renunciar a la vicepresidencia de la República si Pedro Castillo es vacado constitucionalmente. Ya que ella, Dina Boluarte, no cumpliría su palabra de renunciar a la vicepresidencia, finalizó el parlamentario de Perú Libre. Bellido advierte de una posible vacancia y que Boluarte querría quedarse en el cargo, pese a que la vicepresidenta no ha dicho nada al respecto. ¿Crees que Bellido quiere que Castillo desconfíe de Boluarte? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras del ex-premier? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.